La investigación continúa para descubrir qué formó los grandes lagos de Norteamérica. Los geólogos han encontrado interesante evidencia de que los lagos centrales yacen en una vasta cuenca rocosa donde se encontraba una antigua laguna, excavada por un manto gigante de hielo. Pero cuando se trata del lago Superior, esta teoría no encaja. El más grande de todos, con una profundidad de casi 400 metros, casi podría hundir al Empire State. Y ya se fuera de una cuenca rocosa. El lago Superior no es solo más profundo que los otros lagos. Su lecho es el terreno más bajo del subcontinente norteamericano. Más de la mitad de este enorme lago se encuentra bajo el nivel del mar. La pregunta es, ¿por qué? El geólogo canadiense Harry Holtz estaba convencido de que la explicación se encontraba en el fondo del lago. Se dio la oportunidad de estudiar un área muy remota del lago, casi en su centro geométrico, que se llama el Bajío del Superior. Nadie sabía qué rocas estaban allí y no sabían por qué el área estaba allí. En el verano de 1987, Holtz lideró una expedición a las inexploradas y oscuras profundidades del lago. Bajamos. Nos llevó unos 15 minutos llegar abajo. Todo se puso totalmente negro. Las únicas luces eran las del submarino. Y cuando llegamos al fondo, el piloto dijo, esto es muy extraño. Estoy escuchando eco, más o menos de todas las direcciones. Casi se ve vertical. Está vertical. Hay más que vertical y se eleva por encima de nosotros. En la profundidad del centro del lago, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, Holtz se encontró con una extraña formación rocosa. El piloto dijo, parece que aquí hay una especie de chimenea o algo por el estilo. No estoy seguro que es. Holtz y su sumergible estaban en un profundo cañón a 360 metros bajo la superficie. Intrigado, echó un vistazo mucho más cercano a las paredes del cañón. Y a medida que fuimos escalando, comenzamos a ver estrías como estas. Eran verdaderas estrías de glaciar en lo que, presumiblemente, era un cañón. Seguimos ascendiendo por la pared vertical. Holtz había descubierto un vasto cañón, lleno de estrías o arañazos del glaciar que había excavado el cañón. Pero fue el tipo de roca lo que proporcionó la clave para la excepcional profundidad del lago Superior. Él utilizó los brazos robóticos del sumergible para tomar muestras de rocas de las paredes del cañón. El cañón estaba hecho de oscuras rocas de basalto. El descubrimiento de esta roca le dio un giro sorprendente a la investigación. El basalto solo podría haberse formado debido a una intensa actividad volcánica. Se crea cuando el magma ardiente de las profundidades de la Tierra aflora a la superficie. Hace mil millones de años, una inmensa fuerza separó la corteza terrestre, formando una fosa tectónica. El magma ardiente se filtró por las grietas en la delgada corteza. Cuando se enfrió, cubrió el valle con una capa de duro basalto. Millones de años después, las grietas se llenaron con rocas sedimentarias blandas. Así que hay un relleno bastante denso en el lago que se encuentra encima de estas rocas volcánicas. Y todo este material es relativamente blando. Muchos geólogos creen que exactamente la misma acción volcánica tuvo que ver en la formación del quinto y último lago. El Ontario es, en promedio, el segundo lago más profundo. Una fosa tectónica separada apareció aquí mucho después de la que se encontró en el lago Superior. La fisura volcánica en el paisaje se extendió hasta el océano, creando el lago Ontario y el canal de San Lorenzo. Millones de años más tarde, el manto de hielo de kilómetro y medio de espesor fácilmente excavó la debilitada estructura de la fosa tectónica bajo los lagos Superior y Ontario. Millones de años más tarde, el manto de hielo de kilómetros. Millones de años más tarde, el manto de hielo de kilómetros. Millones de años más tarde, el manto de hielo de kilómetros.